Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Jera de Mara y quiero mandar un saludo muy especial para Nelsi Carrillo. Te mando un beso hermosa, gracias por todo tu apoyo. Estamos a la hora de la Ría Mexicali. Gracias por ese Latin Grammy que ojalá, amigo, te lo lleves porque tu papi te dejó esa herencia, el escribir canciones y, bueno, esa herencia musical. Claro que sí, la verdad que es algo que me llena de emoción, es algo muy bonito, es una experiencia que la verdad no me lo esperaba, o sea, obviamente uno como artista no anhela y sueñas algún día cuando salís nominado, incluso hasta ganártelo, pues nos tomó por sorpresa y yo creo 100% que es un regalo que nos mandó al cielo mi papá. Yo sé que él está allá arriba cuando sí está haciendo de su parte para que este tipo de cosas sucedan. Jerry, tu papá pues obviamente murió durante la pandemia. ¿Qué fue lo que pasó? Porque se dicen muchas cosas, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Porque se había inyectado algo? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que realmente pasó fue una inyección que le causó un efecto con una bacteria, ¿no? Su cuerpo reaccionó, desgraciadamente, a una bacteria y esa bacteria se esparció, empezó por el lado de la pierna, de atrás de la pierna y se esparció. Y en cuestión de horas, desgraciadamente, más o menos en un día completo fue de que pues su cuerpo ya no pudo pelear contra la bacteria, lo metieron a cirugía, la primera cirugía salió, todo bien, iba a entrar a una segunda cirugía y de la segunda cirugía pues ya le empezaron a fallar un poco más los órganos y sufrió de un paro cardíaco y ya fue, pues, que desgraciadamente ya no es por toda esa cirugía. Vimos ese momento, vimos ese momento en cuanto tu papá, bueno, ustedes anunciaron que tu papá estaba, estaban haciendo oración y tu papá falleció lamentablemente, pero ¿cómo has podido sobresalir? Pues, fíjate que la verdad, yo todo esto lo miro como una razón más por el cual motivarme y por seguir echándole ganas y más bien no desaprovechar todo lo que él dejó, todas las herramientas que nos dejó a nuestra disposición, todo su legado. A mí me sirvió mucho verlo como motivación a poner su hombro aún más en alto y crecer todo lo que él hizo, sus metas y pues gracias a Dios con esta nominación es una indicación más que vamos por el camino correcto y pues que si Dios quiere estos sueños poco a poco se van haciendo realidad. Y vas a estar ahí, ¿verdad? Claro que sí, no vamos a faltar, vamos a estar bien presentes desde tempranito ahí parados. Claro que sí, güey, pues felicidades y te deseamos todo lo mejor y mucha suerte. Muchas gracias, gracias por todo su tiempo y estamos a la orden de la Ría Mexicali.